Como cada domingo nos congregamos hoy aquí en la casa de papá, alabando, bendiciendo, glorificando su nombre, reconociéndolo a él y sólo a él como nuestro Dios y Salvador y suplicándole que tenga compasión y misericordia de cada uno de nosotros. La liturgia de la palabra que la iglesia nos revela hoy es de mucho valor salvífico. La primera lectura es la tomada del libro de Job. Este libro es una gran historia, quizá como género literario, de lo más hermoso que tiene la Biblia. Mucho verso, algo de prosa, son diálogos entre Job y Dios, entre Job y su familia, entre Job y sus amigos. Y lo que pretende es que tú establezcas un diálogo personal con tu Dios y Salvador, que entres igual en oración y le supliques a ese Dios hoy que ahora que escuche tu plegaria y te ayude a salir de los problemas, de las enfermedades, de la doble vida, del pecado y de cualquier otra cosa que no nos permita vivir en armonía y en paz como familia. Job habló diciendo, ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los de un jornalero? Es el problema de la retribución. De verdad, lo que vivimos, lo que hacemos, lo que pasamos, vale la pena. Dios de verdad nos va a recompensar. Luego, en el Antiguo Testamento se dice claramente que Dios le dará a cada uno según lo que cada uno merece. Y cada uno merece, según el monto de su fe, la relación personal que tenga con su Dios y desde Dios con su familia y con su entorno. Y cada uno merece, según su vida, de oración y de apostolado. Porque nuestra vida, en fin de cuentas, se vive en esas dos grandes facetas. Orar, hablar con Dios. Y luego, porque oro y hablo con Dios, hago por mi hermano. Y ese es el apostolado. Vamos a ver a un Dios que mira a Job. Pero cuando uno lee esta historia completa, se queda con más preguntas que respuestas. Solo un detalle para que recordemos. Job es un hombre de verdad bendecido. Tiene de todo. Próspero, saludable, una hermosa familia, ganado, fincas, tierras. Todo lo que te puedas imaginar. Y de la noche a la mañana, el diablo se da la vuelta y ve todo lo que Job tiene. Pero va y le dice a Dios. No, Dios le dice al demonio. Te fijaste en mi siervo Job. Cuán fiel es, cuán bueno es. Y el diablo le dice, claro, como tú lo proteges, lo tienes tomado de la mano, lo llevas por el buen camino. Claro que está perfecto. Es como si el diablo le dijera, préstamelo cinco minutos a ver si te sigue alabando. Y miren la respuesta de Dios para con el demonio. Haz lo que tú quieras, lo que tú quieras, pero a él no lo puedes tocar. Esa frase a veces pasa desapercibida. Tú eres propiedad exclusiva de Dios. A ti nadie te puede tocar mientras te mantengas viviendo como propiedad exclusiva de Dios, bajo su amparo, su protección, su amor, su misericordia, sus bendiciones. ¿Qué pasó entonces que el demonio se paseó donde estaba Job y sabemos que en menos de un día lo perdió todo? Su familia, mujer y hijos, sus ganados, sus camellos, sus fincas, toda la casa se le quemó, todo. La grandeza estuvo en que Job lloró su pérdida, se lamentó, en el diálogo con sus amigos se veía su dolor y su tristeza. Jamás renegó de Dios. Job se pudo haber convertido en un hombre sumamente amargado, triste, aislado, encerrado en sí mismo, odiándose y odiando, desquitándose con todos, siendo repugnante, agresivo, maltratante, malcriado, egoísta y añádele. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su fe, seguro de que Dios estaba con él. Y el tema de la retribución viene cuando después de toda esa terrible experiencia y la fe estable de nuestro Job, Dios poco a poco le va devolviendo lo que tenía y más. Ese es el compromiso de Dios contigo y conmigo. Solo tenemos que mantenernos fieles a su amor y a su misericordia. Y si hoy examino mi vida y me doy cuenta que con el paso de los años mi vida se ha amargado, se ha entristecido, ando solo por el mundo, vagando casi, simplemente es un llamado, vuelve a casa. Escuchen esta frase con cariño. Si yo estoy viviendo como un miserable, es porque me falta la misericordia infinita de Dios. Si yo me siento desgraciado, es porque me falta su gracia y su bendición. Si yo siento que la vida no vale nada, es porque la estoy viviendo lejos de Dios. Si me refugio en cosas pasajeras y demasiado humanas, es porque no he conocido su verdad en la palabra, su misterio en los sacramentos y la alegría de vivir sirviéndole a otros, amando a otros, cuidando a otros. Dentro de mi necesidad puedo cuidar a otros. Porque en fin de cuentas, quien cuida siempre es Dios a través de sus siervos. Y nuestra misión es estar aquí sirviéndole con alegría al Dios que vive. Desde la primera lectura vas a hablar con Dios. Pídele sanación interior. Pídele liberación. Señor, rompe mis cadenas. Arráncame esta tristeza, esta soledad, esta amargura. Arráncame todo esto que no me deja ser feliz, que no me deja avanzar, que me convierte en una isla. Y no fuimos hechos para ser islas. Somos comunidad. Somos iglesia. Somos familia de amor. Y como tal, tenemos que vivir siempre y el resto de nuestra vida. Por eso cantaba el salmista en el Salmo 146. Alaben al Señor que sana los corazones destrozados. Ya con eso no hace falta más para hacer una gran reflexión. Alaba a tu Dios, bendícelo. Danza para él, salta de gozo y de alegría. No te calles nunca porque si te callas, las piedras van a gritar y sería vergonzoso para los hombres que el hombre no a la vida bendiga y las piedras alaben al Señor. ¿Por qué? Porque Dios vino hoy para tocarte, para sanarte, para darte vida en el espíritu, para arreglar el entorno, para hacerte feliz, para que te despojes del exceso de equipaje, lo que tienes de más, lo que no te sirve, lo que no te hace feliz a ti ni a nadie más. Examino mi vida. Y tengo cosas en mi carácter que irritan, que dañan al otro y que aparta a la gente de mí. ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Apartar la gente de mí? No, a cambiar mi carácter. Cuidar mi lengua un poquito más. Dejar todos mis complejos, mis miedos y mis inseguridades. Si somos los hijos del Dios del amor, ¿cómo vivir sin amor? Somos los hijos del Padre de la iglesia, que es comunidad, ¿cómo vivir aislados? El llamado es a alabar a Dios y a bendecirlo. ¿Por qué? Porque Él sana los corazones destrozados. ¿Qué es lo que le vas a entregar a Jesús en este momento? Tu corazón como esté. Entrégale tu corazón. Si está lleno de bendiciones y de gracia, lo multiplicará. Si está destrozado, promete que lo sanará. No que lo va a retocar con un bajnil y una curita por aquí o por allá, que te lo va a sanar, que te va a arrancar el corazón de piedra y te va a regalar un corazón de carne, un corazón sacerdotal, un corazón semejante al suyo. Si faltará algo, solo fíjate en tu boletín, en la segunda lectura de hoy, de la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Dice Pablo, hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. Cuando Pablo dice eso, lo que está diciendo, esto no es mío, esto es de papá y es para todos los demás. No me hace crecer a mí el que predique, lo que hace es que el que escucha, si abre su corazón y atiende al llamado, se convierta. Y entonces, ¿la clave cuál es? Por cada uno que tú salves, te vas a ir salvando, pero si en lugar de salvar, condenas, te vas a ir condenando. O sea, no predicas porque eres orgulloso, pretencioso o algo así, predicas porque es el Cristo de la gloria el que te envía. Vayan por todo el mundo, proclamen el Evangelio, a todos los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, el que crea y se bautiza, se salva, el que no ya está condenado. No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio, hay de mí si no predijo. Examina tu día de hoy. ¿Cómo lo viviste? ¿Con quién lo viviste? ¿Qué hiciste en este día? ¿Cuántas almas tocaste en el nombre del Señor e intentaste atraer a la casa de papá? Pues el día fue en peleas, calumnias, mentiras, quejas, porque tenemos un arte para la quejadumbre impresionante. Nos quejamos de todo, incluso a veces nos miramos al espejo y nos quejamos de nosotros mismos. Liberación, liberación en el Señor que está aquí para liberarte, para que seas criatura nueva, para que renazcas del agua y del Espíritu y para luego enviarte a hacer eso igual con otras personas. Si yo lo hiciera por mi propio gusto predicar, dice Pablo, eso mismo sería mi paga, que soy feliz, que con lo que hago me siento realizado sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, esa parte está fuerte, no queremos a veces hacer apostolados, no queremos ir visitar enfermos, no queremos ayudar a otra gente, a veces no queremos, punto, la lluvia, las distancias, los mosquitos, qué sé yo cuántas excusas tenemos, no queremos. Pero si aún sin querer porque Dios lo manda y porque amo a Dios sobre todas las cosas lo hago, entonces es que me han encargado este oficio, el de predicar a tiempo y destiempo, el de alabar y bendecir su nombre, el de glorificarlo y el de hacer que todas las naciones conozcan el dulce nombre de Dios. Entonces pregunta Pablo, ¿y cuál es mi paga? Precisamente dar a conocer el evangelio anunciándolo de balde, o sea, sin cobrar nada de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del evangelio. Pablo insiste en que él no le es gravoso a nadie, él no predica por dinero, él predica para que las almas se salven, aunque garantiza también que bien merece el obrero su salario, no deja de decir eso, pero la meta no es predicar por un salario, es que las almas sean tocadas, logren un encuentro personal con el Cristo de la orilla y se salven, es en fin de cuentas lo que más le importa. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles, me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles, me he hecho de todo para todos, para ganar sea como sea a unos pocos. Es que Pablo entiende lo que dice la palabra, unos siembran, otros cosecharán y la gloria completa para Dios, el honor a Dios le pertenece y a ti y a mí que nos toca, si hemos vivido como Dios manda, si hemos cumplido con sus mandatos, si hemos asistido puntualmente a la iglesia que a Cristo vino a fundar, confesando bien nuestros pecados, comiéndonos a Cristo en la Eucaristía, entonces la palabra dice heredarás el reino de los cielos. porque Pablo afirma categóricamente yo todo lo hago por causa del evangelio para yo también participar de sus bienes, entonces no es de balde, es para alcanzar el reino de los cielos. Ya escuchamos el evangelio de hoy que es un poquito complicado aunque parece fácil, desde el domingo pasado para acá estamos viendo a Jesús haciendo milagros, signos, expulsó un endemoniado, hizo un exorcismo, ya está curando, sanando, predicando con poder. Pues todo eso es un itinerario de un día en la vida de Jesús, desde que se levanta hasta que atardece al próximo día todo lo que pasa en un día. Fue a la sinagoga, expulsó un demonio, predicó con poder y hoy está con sus amigos, sus apóstoles, sus discípulos. Y en una de esas aventuras llega a la casa de Pedro en Cafarnaún. La casa de Pedro en Cafarnaún es como su cuartel, el lugar donde se quedan, duermen ahí para luego salir a predicar a los demás lugares. Cuando llega a la casa de Pedro alguien le avisa que la suegra de Pedro está enferma. Hay un detalle, nunca se habla de la esposa de Pedro ni de hijos que Pedro tenga, pero si tiene suegra de que fue casado, fue casado. Podríamos pensar que su mujer murió sin dejar hijos, la suegra de Pedro sería viuda también y Pedro responsablemente se hizo a cargo de ella porque una mujer viuda sola y sin hijos está echada a perder según el pensamiento del Antiguo Testamento. Se están presentando a Pedro como el hombre cabal, completo, que está haciendo cargo de su suegra. Está enferma. Es interesante que nadie le dice a Jesús que la cure, solo le dicen que está enferma. ¿Qué tiene como enfermedad? Una fiebre. Sabemos que la fiebre no es una enfermedad, es un síntoma de una infección, ¿verdad? Pero en aquel tiempo que sabían, una enferma. Pero en el libro del Levítico se dice que entre las enfermedades que son maldición de parte de Dios está la fiebre. Por lo tanto, esa mujer había ofendido a Dios de alguna manera y por eso el castigo de la fiebre era el pensamiento de ellos, no es el nuestro que ahora está, el de ellos era ese, hay que verlo desde ahí. Por lo tanto, lo que le están diciendo, esta mujer tiene una maldición y ¿quién es Jesús? El que viene a romper la maldición, la obra del demonio, a desatar a cualquiera que esté atado. En el momento que lees eso, tienes que detenerte y cuestionarte ¿cuál es mi fiebre? ¿Cuál es mi maldición si quieres? ¿Cuál es mi enfermedad? ¿Qué pasa con mis sentimientos? ¿Con mi carácter? ¿Con mi relación interpersonal con los demás? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Cuál es mi fiebre? Para poder decirle al Señor estoy enfermo de algo padezco, hay tristeza en mi vida, hay depresión, hay soledad. Bueno, si quieres podemos añadir hay vejez porque yo creo que soy el más joven de la congregación, hay vejez, hay un montón de cosas, Señor, tócame, Señor, sálame, Señor, libérame, rompe esas ataduras y sin que nadie se lo pida porque eres misericordioso, la tomó de la mano y la curó. Entonces, ni siquiera se lo tienes que pedir, solo extiéndele tu mano con garantía de que Él te va a tomar de la mano y te va a sacar de la tristeza, la soledad y la amargura y te va a llevar a vivir en la libertad de los hijos de Dios. La sanó, es lo importante, inmediatamente ella se puso a servir. Si Pedro hubiese tenido una esposa que era hija de esa mujer y hubiese estado allí, le hubiese permitido a ella que enferma se ponga a servir, no, no se hubiese permitido para dejar más claro todavía que Pedro seguramente no tenía una esposa, aunque sí tenía una suegra. Dile al Señor, tómame de la mano, sáname Jesús, libérame, rompe mis cadenas y ataduras, llévame por el camino del bueno, quita mi fiebre, mi enfermedad, mi maldición, cualquiera que sea mi enfermedad, arráncala de mi cuerpo para que yo inmediatamente, Señor, vuelva a tu casa, entre por la vida sacramental, confíese bien todos mis pecados porque tú lo mandas en Juan 20, 21, reciban al Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen sus pecados, les quedan perdonados y a quienes se los retengan, les quedan retenidos, instituyendo así el sacramento de la confesión, corramos a confesar bien nuestros pecados porque Cristo lo manda en su palabra, corramos a la Eucaristía, a comernos a Cristo vivo en la Eucaristía porque Cristo lo manda en su palabra, el que no come del cuerpo del Hijo del Hombre y no bebe de su sangre, no tiene parte en su reino, corramos a relacionarnos bien con los demás, a reconciliarnos con todos, no olvides lo que dice la palabra, si al momento de presentar tu ofrenda ante el altar, recuerdas allí mismo que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, vete, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve para que presentes la ofrenda, recuerda lo que dice la palabra hipócrita, como puedes decirme que amas a Dios a quien no ves si no vives en paz con tus hermanos y así podemos hacer recuento por todas las escrituras, hoy Cristo te llama para sanar tu corazón, para liberar y desatar tu alma, para que empieces a prepararte de una buena vez al tiempo de cuaresma que estamos a la puerta ya y para que busques al Rey del cielo hasta dejarte encontrar por él, ¿qué hizo Jesús terminado todo eso? se fue a otra aldea, a otro lugar a predicar con poder la palabra porque para eso fue que él salió, para eso fue que él vino a recorrer todas las ciudades y ahora iba rumbo a Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios no te quedes del lado del demonio por favor si puedes colocarte del lado de Dios porque al final Dios te ama y como Dios te ama nadie más te va a amar ¿qué es lo que dice la consigna? busca primero el reino de Dios con su justicia con su justicia la consigna pero por favor este preigio es un justicia con su justicia